Y los cuales, bueno, en esta Feria Tezuitlán 2012, no únicamente al recinto ferial, sino que también poder enseñarle a la gente los atractivos turísticos con los que cuenta Tezuitlán y la región. Por ello, bueno, pues se está tratando de proyectar una feria ordenada, limpia, con la cual, bueno, nosotros buscamos anteriormente, los expositores tenían pues un poquito más la idea de que se podía poner algunos materiales como plásticos, en fin, y se daba un toque de una mala imagen a veces a la feria. Este año lo que buscamos es no dársela así, sino todo lo contrario, y poder presentar una feria con más orden, con más limpieza, con más seguridad, y que sobre todo, bueno, pues las familias que se acerquen a esta Feria Tezuitlán 2012, pues tengan ello, ¿no? Que tengan esa seguridad de venirse a divertir en un ambiente sano. La idea de nosotros como comité es darle un poco más de participación a la ciudadanía, porque sabemos que hay mucha ciudadanía que tiene muy buenas opiniones, que tiene muy buenos comentarios sobre lo que se puede hacer sobre su feria, porque es el orgullo de todos los teziotecos. Es por ello que lanzamos el concurso del cartel de la feria, el cartel oficial de la feria, lo cual te quiero comentar que hemos tenido excelente respuesta por parte de muchos jóvenes que están estudiando la carrera de diseño gráfico, algunos otros que ya son diseñadores gráficos, algunas otras personas que no son diseñadores gráficos, pero que tienen la creatividad de crear un buen cartel y que, bueno, todos los carteles llevamos ya casi más de 15 carteles recibidos en esta semana, y todos y cada uno de estos carteles, la verdad, mi respeto, todos son muy bonitos, muy alusivos y muy apegados a los temas que nosotros les pedimos, que era sobre Pueblo Mágico, y con ello, bueno, pues esta semana se cerrará el día viernes este concurso, para de ahí elegir a 5, subirlos a la página oficial de la feria de Facebook, y mediante una votación sacar al primer lugar, pero que sea la gente quien elija su cartel. Ya tenemos por ahí algunos de los artistas que se van a tener dentro de la feria de Teciutlán, el día 11 de agosto se presentará en concierto dentro de esta magnífica instalación que es la Plaza de Toros, que da la comodidad para ver un concierto de esta magnitud, que es la presentación oficial del señor Espinosa Paz, ya el empresario nos ha traído ya las cartas de presentación del artista, y bueno, ya ha hecho su contrato respectivo, y bueno, podemos anunciar ya que dentro de los espectáculos que se tienen proyectados para Teciutlán, bueno, pues va a estar aquí con nosotros en Teciutlán, con precios muy muy accesibles, de acuerdo a la talla de este artista. Gracias por ver el video.